¿Qué? ¿Tú no sabés cómo era eso? Ay, carajo, no, nunca se acordó más conmigo. ¿Vas a ir igual que los rayos? Ay, qué rico. Ay, carajo, no, nunca se acordó más conmigo. 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 Ay, carajo, no, ya, carajo, no, nunca se acordó más conmigo. Esa es peruana. Esa es peruana. Esa es peruana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.